Gracias a la constante comunicación entre el alcalde Wilson Pérez García y el comandante del distrito, el teniente coronel Guillermo Alejandro Carreño Arbeláez, se iniciaron operativos de control en la zona plana de Andalucía. La policía del segundo distrito realizó este viernes un operativo de control y requisa a personas que transitan en la vía Andalucía, El Salto y Bocas de Tuluá. Con el retén de control instalado en el sector de la planeta del corregimiento El Salto Andalucía, las autoridades buscan controlar los hurtos a fincas de esta zona y tener mayor presencia policial para evitar actos delictivos.